Lo que pasa en España no tiene nombre. ¿Estamos ante la disfunción del Estado de Derecho? Estamos. ¿Estamos ante la destrucción del régimen de 78? Estamos. ¿Estamos ante el hecho más repugnante de la historia de España? También estamos. ¿Cómo podríamos definir a Pedro Sánchez? Como un traidor. Lo podemos definir perfectamente en Cajaría. Como un felón. También. Como un cipallo al servicio del mal. También podríamos decirlo. Y en ningún momento estaríamos faltando a la verdad. Porque yo no he conocido a nadie cuyos calificativos tuviera tantos calificativos y tantos de ellos o la mayoría de ellos no se refirieran a cosas buenas. Es un atentado contra la democracia. Es un atentado contra la dignidad de los españoles. Es un atentado contra los policías y la Guardia Civil que se dejó la vida en Cataluña. Contra los jueces, contra los fiscales, contra los miles de españoles que se manifestaron en la calle en defensa de la libertad y la unidad de España. Es un crimen. Es una violación a nuestra nación. Sin precedentes. Y ahora estamos en manos de los jueces. Y es verdad. Hay que hacer hoy una alabanza a los jueces. Esos jueces, amigos, que tanto hemos criticado pero que ahora son la primera línea de defensa contra el marxismo que pretende imponer una dictadura en España. El Poder Judicial tiene en sus manos acabar con este golpe de Estado. Inmediatamente los jueces dicen que van a hacer una acción prejudicial para que sea Europa la que tumbe esta ley de amnistía. Ya que el Tribunal Constitucional está prostituido por el señor Conde Pumpido. Y será Europa que ya tiene el informe de la Comisión de Venecia. Ese informe que dice que la amnistía es anticonstitucional. Que no se puede hacer una amnistía sin un consenso amplio. Que no se puede hacer una amnistía sin una reforma de la Constitución, señor Bolaños. Eso es lo que dice el informe de la Comisión de Venecia. Estamos en manos de los jueces. En estos momentos los jueces son los que están vapuleando a Pedro Sánchez. Lo vemos en el juzgado de instrucción de Madrid con el juez peinado. Un hombre con valor. Un hombre con principios. Que ha dicho, que ha visto indicios de delito. Y aplicando la ley igual a todos, está investigando, está imputando a la mujer del presidente de gobierno. Lo vimos con la Audiencia Provincial de Madrid. Que dio un rapapolvo a esa fiscalía de Sánchez prostituida. A esa fiscalía al servicio del mal. Que pretendía que se acabara con la investigación a Begoña Gómez. Lo vemos. Y por eso, amigos, tenemos que apoyar más que nunca a esos jueces valientes. A esos jueces que se están enfrentando contra un tipo que quiere acabar con nuestras libertades. Igual valor que algunos jueces se están enfrentando, tendrían que enfrentarse algunos políticos. Y dejarse ya, despertar del sueño de los justos y empezar ya a tomarse esto muy en serio. Porque lo que hoy ha pasado en España no es grave. Es lo siguiente. Pero lo que está pasando todos los días es grave y todavía más grave. No estamos ya en un proceso bolivariano. Estamos ya, estamos ya en Venezuela. Y quien no se quiera dar cuenta es porque tiene que despertar del sueño de los justos. Pero, mientras tanto, vemos como la Fiscalía Europea va a tomar el control de las investigaciones de los contratos COVID. La Fiscalía Europea, que ha tenido un enfrentamiento brutal con el gobierno de Sánchez y con la Fiscalía de España, la cual le estaba ocultando constantemente informes de la UCO, ha dicho a la Audiencia Nacional que quiere tomar la investigación de los contratos fundamentos COVID, del caso Coldo, en definitiva, que afecta a Baleares, a Canarias y a los ministerios. Por lo tanto, Europa, ahora mismo, va a investigar la corrupción masiva del gobierno de Sánchez, ya que todos esos contratos estaban financiados con fondos europeos. Somos el anderme reír del mundo. Y es que ya nadie se filla de Sánchez. Por eso le decimos, el caso Begoña, la Fiscalía Europea, el caso Coldo. Amigos, es el momento del jaque mate. No podemos ir con paños calientes contra un tipo tan peligroso. No podemos. Tenemos que ser valientes, igual que los jueces, igual que los que se manifiestan todos los días, en Ferraz, en las calles, igual que los medios de comunicación que estamos dando el callo. Se los pedimos a los políticos, sean valientes, sean valientes. Para eso les pagamos. Y en definitiva, amigos, que no les engañe, ni el felón de la Moncloa, ni el traidor de Ferraz. Que no les engañe, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.